Gloria al Señor, Gloria a Dios. Vamos a levantar al Señor nuestro corazón, estamos contentos de ver siempre el pueblo expectante, más que reunido, expectante, deseoso de las verdades de la Palabra de Dios. Padre que estás en gloria, te pedimos que bendigas nuestras reuniones o nuestras reuniones esta noche, que animes el corazón del que viene decaído, deprimido, que levantes al que está en el valle y que nos confortes de tal manera que podamos ser canales de bendición. Que tu Palabra fluya, bendice al Dador alegre, al que siempre colabora en el nombre de Jesús. Y estas notas resuélvelas de acuerdo a tu poder. Por el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hemos estado transitando por las parábolas del Señor. Y estamos en la parábola de las diez vírgenes. Yo voy a leer ahora el verso 10, lo que dice ahí, ¿verdad? Y el 11. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ¿la oyó eso? Las que estaban preparadas, entraron con él. Es el capítulo 25, 10 y 11, perdón, de Mateo. Hoy ya llevamos el orden, todos los que han venido ya lo tenían, ¿verdad? Voy a repetir la lectura por los que no les dimos el capítulo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas después, entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Hasta ahí. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Se recuerdan que dijimos que la escena que estamos recibiendo en la parábola es una escena netamente terrena. No es celestial, no es arriba. Es en la tierra. Y la escena, como el Señor acostumbraba, es comparar cosas terrenales para explicar cosas celestiales. Para decir cosas que se ven, para explicar las que no se ven. Entonces, en este caso, compara la venida del Señor a la tierra otra vez. a una espera. Ahora llama la atención que pareciera que todos estaban esperándolo. Porque dice que las vírgenes, las diez vírgenes, salieron a recibir al esposo. No son negadores de la venida del esposo. No son descreídos de que el Señor viene. Pero son, son gente que, aunque tiene la noticia, tiene el aviso, tiene la invitación, tiene el compromiso, no se prepara. Quiero decir que lo importante en la parábola es la preparación y la preparación a tiempo. A tiempo. Porque usted nota que hay preparación en las diez. Y no me refiero cuando estaban esperando primero. Pero ya cuando está aquí abajo, que el esposo viene, se preparan las que no estaban preparadas. Se tratan de preparar. O sea, hay preparación. Pero fuera a tiempo. Y luego hay preparación a tiempo. ¡Aleluya! Y les llama vírgenes prudentes a unas y a las otras patuas imprudentes sin entendimiento. ¿Qué más? ¿Por qué, hermano? Porque no supieron verificar el tiempo en la venida del Señor. Vuelvo a insistir, no eran ignorantes de la venida del Señor. Pero eran gente que le importó menos la venida del Señor que aprovechar el tiempo en la tierra. Ahora, vamos a ver, analicémoslo. Tiene algunos visos muy interesantes. El primer detalle que me llama la atención es que había cinco. Y olviden tanto el número porque es simbólico, no necesariamente tiene que ser 50% y 50%. Pero más o menos va a ir una proporción que no es el tema. El tema es que las prudentes, para esperar al Señor, prepararon aceite que alcanzara. Y las otras dijeron, tenemos luz suficiente. No va a tardar demasiado. No es para tanto. No es como para tener un depósito de aceite a la par. Sino que es asunto de que ya tenemos luz. Pero ellas no estuvieron listas. Entonces, el problema fue el depósito de aceite adicional. Amén, hermano. Tenían aceite para que ardiera la lámpara. Pero no tenían aceite adicional para mantener el estado ideal. De tal manera que podemos decir que hay que esperar al Señor en una plenitud. En una llenura. No pensando en experiencias del pasado. No pensando en que les dieron una invitación. En que les dieron unas lámparas. En que les dieron provisión de aceite. Sino que había que prepararse adicionalmente por si el acontecimiento sucedía muy tarde. Fíjense que por eso es que el centro de la parábola es la tardanza del esposo. Ahora, es una tardanza. Véanlo bien conmigo. Es una tardanza intencional. Digámoslo de otro modo. Si no se hubiera tardado. Quizá hubieran estado preparadas las diez. Pero, ¿querría el Señor eliminar cinco? No. Pero, ¿por qué se tardó? Sí y no, ¿verdad? Él no quiere que ninguno perezca. Muy bien. Pero, también pone prueba. Para ver si hay deseo y hay interés. Se tarda. Dice otra parábola. Es un noble que se fue. Y se tardó. Se fue lejos, dice. Como indicando una tardanza. Es tan largo el viaje. Que no había manera que regresara. ¿Usted no ha oído, hermano? Por ahí, en los corríos cristianos. ¿No ha oído? Ah, es tanto que dicen que ya va a venir. Y no hay modo que ven. No ha oído por ahí, hermano, que ahora sí están alerta con los cañonazos del Medio Oriente. Todo el mundo está viendo si no, si no viene, ¿verdad? Pues ahí va a ver usted que no. 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 Porque es cuando menos. No esperemos. Cuando se arregle todo esto. Va a decir. Ah, entonces ya no viene. Entonces va a venir. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, veamos qué más se enseña. Porque las parábolas tienen que enseñar algo. No se trata de una cantidad de vírgenes ahí, acompañantes, que ni siquiera en la cara les conocemos. No. Es un asunto que señala a futuro espiritual. Espiritual. Por ejemplo, por ejemplo, ya está eso de la tardanza, tardándose el esposo. Luego, se durmieron todas. Eso quiere decir que hay una, hay un cansancio. Hay un estado en que hay que reposar, porque no se puede estar completamente alerta. Por eso es que dice, dice, sea que durmamos o que, ¿cómo dice? Sea que vivamos o que, ¿sí? De él, sea que vivamos o que muramos. Sea que estemos despiertos o dormidos. De él somos. Ahora, ahora note. Pero no de los mismos rangos. No puede ser del mismo rango el que está alerta, esperando, que el que está dormido, desatendiendo la cuestión. Aleluya. Entonces, yo diría que las, las cinco vírgenes prudentes son las que van a ser dignas de escapar a mucho de lo que viene. Y van a entrar. La que va a escapar de todo es la, es la esposa, que eso sí entró. Ella venía con el esposo. Pero las vírgenes, aquellas entraron, entraron a disfrutar de la fiesta y todo el proceso. Y cinco más quedaron fuera de la puerta. Ahora es muy interesante que eran vírgenes. Eran apartadas, quiere decir. Consagradas. Pero que defeccionaron en la espera. Me estoy explicando la parábola. Ojalá que esté explicándome. La parábola es muy preciosa. Es una parábola inagotable. Tiene ángulos para todo. Por ejemplo, veamos otro ángulo. Se levantaron las vírgenes, arreglaron sus lámparas y buscaron las que no tenían depósito, provisión. ¿Será malo buscar provisión? Lo malo fue que buscaron provisión cuando había que estar listos. Esa es la razón, hermano, porque hay mucho pueblo cristiano. Cuando hay hecatombes, cuando hay desastres, cuando hay terremotos, se lo sabe. Cuando hay cosas así. Andan buscando iglesias para ir a consagrarse. No más hay algún problema en el trabajo, cualquier cosa pequeña o grande. Ya andamos nosotros un poquito más, entre comillas, espirituales. Porque nosotros somos hechos de alguna manera tan extraña. Los hemos hecho, más bien. De una manera tan extraña. que solamente cuando la necesidad nos aprieta, nosotros buscamos las cosas que necesitamos tener. Dejamos siempre de último. Dicen que es el guatemalteco. Así, pero es todo el mundo, hermano. Aquí es que se acentúa más la cosa. Yo no la mira más de cerca. Entonces, ahora, mire que hay unas colas por ahí largas. ¿Cuánto tiempo han tenido para irse empadronar? Ahí están en unas colas que dan vueltas alrededor de toda mi casa, ¿no? Igual. Y han tenido tiempo, pero todo es de última base. Chapines tenían que ser. Bueno. Ahora, en el caso de la venida del Señor, el Señor, intencionalmente, no dejó fecha. Y ahí andamos quebrándonos la cabeza, especulando fechas, como quien dice, para que no nos sorprendan. Pero no hay modo, hermano. No le pegamos a una, fíjense. ¿Por qué? Porque es intencional que Él no dejó fecha. Era para que la esposa, para que las vírgenes, las doncellas, estuvieran siempre preparadas. No para que, no para que a la venida del esposo se preparara. Por eso, no me gusta a mí el evangelismo que a base de amenazas quieren que la gente se prepare. A mí no me gusta, y lo digo aquí públicamente, aquella película que le ponen el infierno enfrente y aceptan a Cristo por la chamus. No es así. Imagínense que el esposo enamorara a la novia a base de amenazas. Y dice, espera, te voy a quemar y te voy a... Si no me aceptas. Si no te vienes conmigo, te voy a quedar una rastra... Mira. Pero a eso suena cuando el asunto es impactar de tal manera que ella anhele irse. Un aplauso al Señor. ¿Qué trabajo más bien? Anhela. No le dicen dos veces, ven. Tiene que haber perdido amor a la otra parte, aquel que lo tienen que sacar tomándolo de los brazos como al otro. Tiene que haber perdido amor aquel que tiene que rogarlo casi cero. Mira que ya, ya llevamos 20 años de noviazgo. Tiene que haber perdido un poquito de amor, ¿verdad? Pero la que ama, hermanos, se está esperando que se lo diga. No han terminado de decirle, es que fíjate que yo te quería. Sí, sí, ya sé, nos casamos tal fecha. Y hasta el vestido tenía ya. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Bueno, ¿por qué se prepararon ellas, las cinco, tardíamente? Porque se durmieron. Pero, ¿por qué se durmieron? Por indiferentes. Pero, ¿por qué fueron indiferentes? Ahí viene el punto. ¿Por qué las otras no fueron indiferentes? ¿No quería el Señor diez doncellas? Entonces, ¿por qué habían cinco? Sencillamente, el nudo del asunto está en que cinco tenían desbordante amor y cinco les daban lo mismo. Ah, ya se tardó y yo que me he desvelado y hay otro desvelo y con la lámpara así toda como algunos ya en la Biblia con la punta de los dedos así para abajo. ¿Alguno ya ni Biblia ya? Bueno, no se trata de regañar. Las prudentes les requirieron del aceite. ¿Usted sabe que siempre hay gente que puede dar del aceite? ¿Usted sabe que hay gente gente que le llamamos de liderazgo pilares los cuales en las en las cuales perdón en los cuales pilares se recuestan las paredes de los edificios. Entonces, hay gente que siempre está dependiendo de otro y claro, hay liderazgos definitivamente pero aquí las prudentes fueron requeridas a que les dieran aceite pero ellas dijeron no, no va a ser que no nos alcance a nosotros. Eran demasiado prudentes, ¿verdad? No va a ser que no nos alcance ni a usted ni a nosotros. Mejor vayan a arreglarse ahora ya que no lo hicieron cuando debían de haberlo hecho. El mensaje es bien claro hermano para que lo quiera entender. Usted está esperando al Señor usted cree que el Señor viene. La mejor manera es prepararse pero prepararse ya porque puede venir mañana. Ah, que me gustó ese rótulo lo vuelvo a repetir que me lo contaron ahí que lo vieron. Yo me pensé consagrar mañana a las diez y media y el Señor vino a las diez. Yo pensé arreglarme con Dios pero vino antes y otro rótulo que decía con veinte faltas de ortografía en una casita que se estaba cayendo allá por donde yo estaba viendo ese rótulo con falta. Dice ¿Quién sería el hermanito que hizo el rótulo? Pero lo creía con todo y falta de ortografía decía si el Señor hubiera venido ayer ¿Dónde estarías tú hoy? ¿Ya se vio? Si ayer hubiera venido porque si yo no levanté la mano ¿Cuántos están preparados? Una cantidad de gente levantaría la mano que no está preparada y otro montón que no la levanta tampoco está preparada. Y si hubiera venido ayer el Señor ¿Dónde estarían? Hoy ¿Dónde los hubieran colocado? ¿No los hubieran puesto medalla? Porque hay que hay que razonar esto hermano la fe esta fe o estamos preparados y nos abren la puerta o no estamos preparados y nos cierran la puerta. Acuérdese que es el mundo religioso si usted quiere el mundo con un testimonio de Cristo que está esperando son cristianos que van a estar esperando o me dice usted que el mundo está esperando a Cristo o me dice usted que los sabios de la tierra están haciendo vigilias para que venga el Señor y espera lo que le va es el pueblo del Señor pero desafortunadamente no todo el pueblo de Dios está preparado entonces si seguimos leyendo dice ahora mientras ellas iban a comprar ¿por qué no compramos ya? hay una pregunta muy lógica ¿cuándo ahorra ahorra usted? usted ahorra cuando puede ahorrar para cuando no pueda ¿verdad? así es o ahorra cuando no puede entonces es ahora que tenemos que ahorrar para cuando no haya pero la gente que se quiere preparar dice ya viene la crisis en la crisis quiere juntar para sobrevivir tiene que haber juntado antes es en el invierno que la hormiga junta para el verano o en el verano para el invierno perdón al revés ¿verdad? yo como nunca he sido hormiga me equivoqué pero ahí está en el verano hermano llevando todo el acúmulo llevando todo y en el invierno no la vemos más que para fastidiar que lindo la hormiga nos da clases y mira el cerebrito que tiene hermano como que el de nosotros es más chiquito no ve que no ve que el señor para poderlos para avergonzarnos en el sentido exhortativo dice ¿por qué los hijos de luz son más listos que ustedes dice el señor los hijos ¿por qué vengo yo al revés ahora hermano? los hijos de las tinieblas son más listos que ustedes ¿ustedes son los hijos de luz? pues dice que son más listos los otros pero explica miren miren dice al al mayordomo infiel el mayordomo infiel hizo una de trampas hizo una de estafas hasta que quiso estafó a su patrón pero ahí no está elogiando eso está elogiando que siendo un hombre tan perverso previó su futuro se hizo amigo de aquellos que había pisoteado hermano de aquellos que los había tratado mal cuando olió y le habían quitado la mayordomía se los ganó aunque con la plata del patrón pero se la ganó y entonces la parábola está puesta no para que se hagan las trampas que están en la parábola porque se las tenía que pagar de juntas pero para que se viera que un hombre atrofiado de la mente con mente distorsionada con mente nula con mente que no tenía luz con mente bueno perversa si usted quiere hermano pero no era tan tonto como para no preparar su futuro y dice y vosotros no hacéis ninguna preparación para vuestro futuro todo para acá todo para acá todo para acá todo para acá y todo para acá entonces en esta en esta enseñanza de la parábola estamos viendo que hay gente que va a hacer lo que debió haber hecho a tiempo lo va a hacer tarde y van a andar y dice lo dice Zacarías van a andar de mar a mar en ese tiempo de puerta cerrada en ese tiempo de puerta cerrada para ellos van a andar de mar a mar de continente a continente buscando palabra de Dios que antes oyeron y que antes pudieron atesorar y que antes pudieron vivir y no la van a hallar y dice que van a andar con hambre y no de pan dice y van a ir a todos lados quiero oír un mensaje no van a haber mensajeros para ellos que cosa horrible debe ser buscar fuera de tiempo lo que se quiere hallar y que se desperdició yo platiqué con un hermano que no conté las mías pero serán como 5 mil mías de acá fíjense o por ahí y me dijo yo viví a dos cuadras del templo antiguo y me burlaba y escupía cuando pasaba frente a esa iglesia y nunca fui platiqué con él a 5 mil millas de acá y me dijo y ahora yo viajo y voy para oír lo que no oía a dos cuadras aleluya he encontrado gente en los Estados Unidos no hay mucha gente de Guatemala allá que se convirtió en el IMP he encontrado gente que me dice ay hermano pienso que yo apenas iba y ahora desearía estar ahí y antes ahí me mantenía con la boca abierta para arriba y hasta dicen ay que me dan ganas de pegarme un par de patadas a mí mismo no sé cómo pueden hacer ¿verdad? ¿por qué hermano? porque cuando era de moverse cuando era de estar viendo si la lámpara estaba preparada si tenía aceite y si había más aceite porque no tenían la fecha de la venida del esposo en vez de estar haciendo eso estaban bien dormidos roncando y de paso que hay gente que se echa unas roncadas tan profundas que ni las tormentas lo despierten a Juan Manuel se tuvieran que ir a avisar que había tormenta y era por él la tormenta o sea que hay una indolencia hay una se repele la palabra ¡viva! porque se está cogiendo lo terreno como pretexto de bendición les pasa lo de los micos del petén que los agarran con la fruta dentro de una jaula meten la mano y no saltan la fruta el banano que llevan ahí hasta que los agarran si los soltaran se sacaría les pasa lo del joyero de Bruselas se estaba quemando la joyería se subió al último piso y no se podía tirar siempre se estaban tirando todos desde arriba y caían en aquel toldo que ponen abajo tire se le decían tire y no se podía tirar y no se podía tirar creían que tenía miedo hermano de tirarse y cuando se acabó el incendio lo encontraron bien carbonizado sobre la valija que se había amarrado para tirarse con toda la valija hay que soltar la valija estas muchachas dormidas aquí estaba la cabeza de la prudente bien dormida pero en su prudencia en su preparación y la otra como estaba dormida yo también pero no miraba que la otra estaba preparada feliz rugir de dientes el alboroto fue cuando la lámpara se apagó en el mero momento que tenía que alumbrar porque será hermano que en el valle se le apaga la lámpara cuando es de noche se va la luz porque no se va de día y cuando está más emocionante la lectura que uno tiene ahí se va si usted tiene hambre de palabra de Dios si usted está expectante que viene ¿cuántos creen que el Señor viene? hermano no le queda no le queda otra prepárese hermano no le queda otra porque si no se prepara se va a querer preparar cuando no haya donde le den aceite hermano es ahora que están derramando el aceite y mire como va todo el mundo está envolviéndose en el aceite aleluya cayendo el aceite hay una señal tremenda aparte de Israel en sus convulsiones actuales la lluvia tardía del espíritu la lluvia tardía del espíritu precede a la ida de la iglesia ya la iglesia tuvo su lluvia temprana hace dos mil años en Pentecostés y ahora tiene la lluvia tardía la última después viene la cosecha hermano Israel tendrá también sus dos lluvias después ahora bien mientras iban vino el esposo el esposo no era que las quería desahuciar no las quería hacer pasar un mal rato sencillamente él vino cuando tenía que venir por eso le dije se tardó entre comillas porque no es tardanza él viene cuando él va a venir cuando tiene que venir algunos van a creer que es muy largo usted sabe que depende el tiempo de lo que uno espera o es largo es corto depende del estado anímico entonces aquí no es una tardanza como que el señor se tardara de veras sino que el señor vendrá a su debido tiempo en el cumplimiento de los tiempos él no se retrasó en su primera venida no se va a retrasar en su segunda tampoco muy bien se cerró la puerta las que estaban preparadas entraron con él a las bodas por qué razón las bodas van a ser solo de gente preparada porque no está hablando de la salvación la salvación sería si fuera esto por la salvación sería por obra por espera por paciencia por esto por el otro pero aquí se está hablando de los rangos alcanzar quiere usted ser del esposo ahora un llamamiento es para ser esposo pero tú tienes que llenar ciertos requisitos quiere usted ser doncella de las prudentes va a llenar ciertos requisitos va a ser usted de las imprudentes no va a llenar ciertos requisitos es salvación eso es rangos de colocación amén gloria al señor por eso el círculo íntimo será el de la novia ahí viene el esposo con la novia le llaman esposo pero es la novia ya estaban desposados por eso los llamaban esposos pero es la novia en otras versiones bíblicas dicen la novia entonces viene la novia y va a ser desposada va a ser consumado el matrimonio y va a haber fiesta y va a haber todo lo que se narra aquí también van a haber doncellas y van a haber imprudentes y van a haber bueno todos los rangos el señor cuando vino a la tierra tuvo discípulos ¿cuántos discípulos? miles miles de discípulos no eran los doce ni los setenta que va eran miles ni se contaban con las manos sin embargo solamente tres fueron enseñados en la totalidad de las experiencias que el señor quería ver tres los demás en otra escala los otros en otra escala los otros en otra escala ¿cuántas escalas? ahora imagínese usted ¿qué les contaría el señor a los tres? seguramente llegaban los otros ¿qué dijo el señor? ¿qué les dijo? ¿qué les dijo? ¿qué les dijo? cuéntenme cuéntenme pero los otros la oían de viva voz del señor esa era una categoría otra categoría era dicen que dijo y otra categoría era dicen que dijo el que dijo que no dijo así van los discipulantes usted encuentra discípulos entre comillas del señor ahora a los que han oído es a los maestros de los maestros de los maestros y a saber qué clase de maestro no llegan a maestros entonces depende ¿verdad? ¿qué privilegio es poder ser de la intimidad del señor de viva voz que da la palabra es por eso hermano que el señor tiene que reestablecer tiene que reedificar vamos a ver otra palabra restaurar a los ministros porque los ministros van a transmitir lo que el señor les va a decir a ellos no lo hace el señor directamente con todo el pueblo aunque él va a guiar a sus hijos maduros fíjense que dice la palabra de Dios en el éxodo me parece dice a Moisés le notificó sus caminos pero no dice que le notificó los caminos al pueblo dice le notificó a Moisés sus caminos y al pueblo que viera sus obras es diferente completamente diferente en muchas en muchas partes se ve eso que a unos les dice intimidades que no les dice a otros inclusive los tres que subieron a la transfiguración les dice no vayan a decirle a ninguno hasta que yo resucite esto que vieron a los otros que se quedaron al pie del monte echando con demonios trabajando para el señor mire están de otra escala no les digan ya me imagino cuando le dicen a uno así en lugar de un secreto ya me imagino como bajaron si te digo que vimos que vieron no te digo porque el señor les había dicho que no y cuando bajó Pablo del tercer cielo se agolparon con Pablo a ver que hay allá Pablo como es el cielo me dijeron que no dijera y todavía nos dejó en blanco Pablo Juan vio los siete truenos le pareció lo más tremendo porque dice que se apresuró espérate señor voy a apuntarlo no porque porque no lo vas a decir sino oralmente tú otra vez después como que si hubiéramos sabido de los siete truenos ahora a saber cómo estaríamos hermano mejor se lo guardó Juan no sé si se murió creo que se murió se enterraron y después va a venir con los secretos de los siete truenos o a lo mejor no murió el caso es que que hay cosas que el señor reserva para ciertas personas de él eso es lo que me asombra de él ¿por qué va a tener ¿por qué va a tener el señor que dejar gente que le va a decir que ni la conoce ¿por qué va a tener que dejar gente que le dice no a ti no te lo digo ¿por qué va a tener que dejar gente que dice yo tendría que decirles mucho pero usted está mirando para otro lado no me atienden ¿por qué? el problema está aquí abajo y de paso que se pone uno duro cuando se endurece lo endurece y entonces cuando hay alguien que le dieron intimidades lo que hace el otro es burlarse del que tiene intimidades no no está lo está inventando es calentura la que tiene no vaya a aparecer una hermanita por ahí que vio ángeles le hacen así mire rápidamente para ver si tiene o le preguntan qué comió anoche tenemos que ir rumbo a una preparación o nos van a cerrar la puerta en la nariz ¿a qué sería que se refirió Pablo cuando dijo no vaya a ser que siendo yo heraldo venga a ser eliminado ¿aí usted no estaba pensando que lo iban a eliminar de la salvación lo iban a eliminar de la carrera que estaba emprendiendo ministerial candeleros quitados hermano eso es tremendo entonces en la parábola de las diez vírgenes entendemos que es un escenario terrenal terrenal entonces da la impresión que las bodas ¿dónde van a ser? ¿la tierra? vamos a echar una voladita para allá arriba pero las bodas van a ser la tierra aquí va a ser la cosa hermano que precioso ahora ¿por qué sería que hay una alternativa una vamos a ver cómo se llamaría eso una encrucijada señor misericordia yo quiero ver yo quiero ver que son descuidadas que tuvieron que arreglarse después padecer mucho pero que no conocían la el momento que vivían no conocieron por supuesto no disfrutaron del momento que hubiera sido bueno para ellos pero que de todas maneras quedaron dentro de alguna protección de alguna clase para no perderla de una vez ¿verdad? pero no me voy a pelear con el que cree que había una vez bueno radical porque así y al cabo va a ser como va a ser y no como nosotros digamos pero da la impresión que al decir no no les conozco es algo así como decir a un alumno que no llega a la clase yo nunca lo he visto aquí aunque haya habido dos tres veces o sea con las veces que llegó parecía que estaba ausente algo así pero siempre es alumno bueno no estoy defendiendo a las cinco porque no soy yo quien tengo que defenderla además es una parábola eso no sucedió pues eso estaba nada más para ejemplificar a lo que si va a suceder ahora ¿qué tal si pudiéramos nosotros fíjense bien lo que le voy a decir hermano ¿qué tal sería que si nosotros pudiéramos clasificarnos esta noche y decir levanten la mano los que son de las cinco prudentes a ver quién ahora levanten la mano las imprudentes no nos van a levantar lo que es mejor es examinarnos cada uno a nosotros mismos y prepararnos porque todo el corazón de la parábola es el verso 13 que voy a leer es el verso 13 olvídese de la parábola olvídese de las vírgenes olvídese de las prudentes y las imprudentes el centro de la parábola es velar pues eso quiere decir en vista de lo que estoy enseñando velar pues oiga esto porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir ¿quién sabe el día? ¿quién sabe el día? el otro día me apareció una persona por ahí que me dijo hermano y se enojó porque no le hice caso hermano me dijo anoche vino el señor a mí en sueños y me dijo que la próxima semana santa venía y le dije vaya a esperar la semana santa ¿por qué? porque no se puede saber el día no se puede saber la hora porque es un periodo de expectación si fuera un periodo de fecha fija sería de prepararnos en las vísperas pero es un periodo en que el señor espera no sorprender a muchos bienaventurado aquel que es hijo del día que no será sorprendido amén hermano ahora en estas en estas enseñanzas parabólicas en estas enseñanzas la parábola la parábola que sigue que no vamos a estudiarla en el verso 19 del capítulo 25 usted encuentra también la tardanza hermano es para ponerle un alerta no se vaya a afligir fíjese que cuando el señor vea acontecimientos muy reales para el mundo dice pero aún no es el fin como poniéndonos en alerta que no por grandes ni por expectantes las cosas que suceden ya son las finales y lo dice aquí mire dice después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos fíjese la palabra que emplea después de mucho tiempo así que no es asunto con estos temas con estas enseñanzas y estudios no es asunto mi querido hermano de asustarnos ni de ni de creer que ya es el fin necesariamente pero estamos preparando el terreno para el fin lo que yo quisiera hermano es que en estos tiempos que estamos viviendo usted pudiera seguir en serie en secuencias estas enseñanzas que ha puesto el señor en mi corazón por la siguiente razón porque si no se si no se van estudiando en secuencia en desarrollo progresivo no se van a entender unas por no haber oído las otras es corrido entonces usted venga cuciosamente si es de las cinco prudentes vaya a los lugares de discipulados averigüe dónde cómo a qué horas para qué porque como no sabemos el día ni la hora y es por mucho tiempo no importaría el tiempo pero estemos listos y preparados oyendo las instrucciones ¿quiere usted hacerlo? invitar hermano y hermana a que no se vaya esta noche no se vaya vamos en el nombre del señor a pedirle al señor de la mies que envíe enseñadores en el espíritu para que donde quiera que usted vaya donde quiera que usted se mueva dependa de palabra ungida no importa dónde se vaya no importa dónde esté pero le vamos a pedir que nos dé interés hambre y no precisamente sólo de pan sino de palabra yo le aseguro por palabra de Dios misma que el que tenga hambre de palabra será saciado y estará listo y el indiferente el que la palabra no le interesa y va por encima de su cabeza se irá vacío porque Dios ha decretado que los ministerios instalados por él repartan la comida no en cualquier parte aunque en cualquier parte está el Señor pero no en cualquier parte se reparte era en los graneros de José donde había trigo en Egipto no era en la calle no era donde no habían delegados de José por eso es que es necesario que usted asista a oír la palabra al calor de otros hermanos que le van a dar experiencias que le van a ayudar o quizá muchos le van a estorbar pero es ahí en donde va a tener quienes le ayuden y quienes lo detengan ahí es no es solitario usted no es un órgano usted es un organismo en el cuerpo de Cristo es organismo levantar su mano usted desea hermano que le den apetito usted sabe que el apetito se puede pedir ¿no? porque el apetito viene pero le doy la fórmula el apetito viene se abre por palabra oiga palabra y le va a aumentar el apetito esta es la única parte la siembra la palabra del Señor es la única parte donde mientras más come más quiere no es como en la comida natural que una vez se sació y comió se acabó el apetito aquí come usted y quiere más y vuelve a comer y quiere más y más calidad y más profundidad y más amplitud porque esta palabra no se termina y el apetito no se acaba se multiplica levante bien alto su mano derecha vamos a ministrar en el nombre en el nombre de Cristo en el nombre del Señor Señor al que tenga deseo anhelos despiértale más apetito que anhele como como el jornal lo anhela el jornalero que lo anhele de tal manera que haya alimento que el Señor envíe verdaderos siervos verdaderas siervas a la miel que no lleven paja que no lleven trigo que lleven vino que lleven aceite de tal manera hermano que tus heridas sean suavizadas y que el vino conforte tu ánimo y el trigo sea trigo que alimente aleluya para que nada se cierre delante de ti para que se abran las puertas de las festividades de Dios de las fiestas de Dios oh gloria hermano sobre tu cabeza vida abundante sobre tu ser dependiendo tu salud del apetito y el apetito será signo de salud aleluya aleluya recibe hermano así como anhela recibir del espíritu también anhela recibir la palabra abre tus abre tus ojos que el Señor te los toque abre tu mente que el Señor te la abra te la toque y te va a abrir las escrituras y vas a encontrar a Cristo en cada página de la Biblia y lo vas a hallar en el antiguo testamento y lo vas a ver en el nuevo y nada te va a mover en medio de tanto testimonio en el nombre de Jesús reciba hermano reciba reciba mientras alabamos ahora vamos a alabar vamos a alabar y con la música y con la alabanza reciba fe palabra crecimiento cantamos al Señor cantamos y en medio del canto levante sus manos todo todo lo que hay dentro de mí necesitamos cambio